Increíble la siguiente información, la dominicana Angeli Domínguez, 27 años de edad, está acusada de la muerte de su hermana menor, Omeli Domínguez, con 21 años de edad, en Little Ferry, Nueva Jersey. Habría robado un vehículo de su novio con varias armas de fuego en su interior, en Florida. El novio, cuya identidad no se informó, había dicho a la policía de Jacksonville que ella le había robado su Ford Mustang blanco y todas sus armas. La tragedia ocurrió luego de que entre ambas hermanas se diera una discusión, aparentemente por un desacuerdo económico. Las informaciones están publicadas en el diario norgersey.com, que indica que la policía acudió tras un llamado de que en esa vivienda habían apuñalado a una persona, pero encontró a la estudiante de enfermería con una herida de bala. El diario no refiere sobre la naturaleza de ambas, aunque otros medios dicen que son dominicanas. Además, agrega que la policía estatal de New Jersey arrestó a la acusada en el peaje de Nueva Jersey, cerca de la milla 31 de Cherry Hill. Un hermano de la víctima, de 16 años, que estaba en otra habitación, dijo que escuchó a sus hermanas discutir por un dinero. Describe el diario que tuvo acceso a declaración jurada de la probable causa del asesinato. Terrible noticia. Qué lamentable, y escuchándola, y mientras me enteraba de la noticia, me indignaba muchísimo, porque si fue así, de ser por una discusión, por un dinero, conchale, como que nos pone a reflexionar bastante que cuando está el plano económico de por medio, muchas cosas pueden pasar, la familia no importa. O sea, que es sumamente delicado este caso. Esperamos que se investigue.